De una linda holandesita un galán se enamoró Y ella muy fresca y bonita cantándole respondió Te quería mucho, mucho, si me pudieras comprar Un jardín de tulipán y un molino de verdad Parolán, 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 parolanda yo me voy Tulipán, 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 por cariño yo te doy Parolán, 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 parolanda yo me voy Tulipán, 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 cariño yo te doy Y cuando estemos en Holanda, que mono no voy a estar Con mis suecas de madera y mi blanco delantal El molino dando vueltas, yo cantando mi cantar Y junto a nuestra casita y partí de tulipán Parolán, 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 parolanda yo me voy Tulipán, 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 por cariño yo te doy Parolán, 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 parolanda yo me voy Tulipán, 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 cariño yo te doy De una linda holandesita, un galán se enamoró Y ella muy fresca y bonita, cantándole respondió Te querría mucho, mucho, si me pudieras comprar Un pan de tulipán y un molino de verdad Parolán, 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 parolanda yo me voy Tulipán, 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 por cariño yo te doy Parolán, 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 parolanda yo me voy Tulipán, 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 cariño yo te doy Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo